Muy buenas a todos gente, volvemos un capítulo más de Legend of Zelda Breath to the Wild y nos quedamos aquí en el santuario, se nos ha hecho de noche intentando subir esta bandera que no hemos podido llegar a una milla, pero ahí está el colo, porque hemos visto como resplandecía su vida como podemos decirlo así, hemos estado picando un poquito por ahí, por la montaña, que había un par de roquitas de estas y ahora ya nos dirigimos hacia Calico, que está detrás de esas dos montañas Creo que aquí estaba el tío este, creo que te impedías de saltar ¡Ah! 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 Creo que uno dice en plan, no te tires, que la vida es bonita y esas cosas y lo estoy haciendo para eso Bueno, ya que tenemos aquí una hoguera Saga de día ¡Vamos a la mañana! Que aquí no vienen los esqueletos estos feos ni nada ¡Eh! ¿Está aquí? Vamos a sacar Ah, mira, un osteo... Ah, mira, un osteo... ¿Tono? ¿Cómo se llama? Ahí viene el agua En la parte derecha está... Creo que hay dos colos Uno de estos de yerbillas y el otro de los globos Vamos un poquito para adelante Por el... por el tubillo ese de madera Tengo hambre Sigue, sigue, sigue por dentro Ah, vale Ya lo he visto Esta es un flor muy fácil, torrexta Es la primera flor realmente, no es juego Cuidado con las piedras Se quieren un poco darso lanzando piedras por todos lados Flor sigilosa Saqueo, saqueo, saqueo Yo creo que te sube el montículo Y aquí está Oh mira, hay un templo ahí Hay otro templo Vamos a matarlo Ah, mira, hay una posta Hola Así que Nos pilla lejos, ¿verdad? Sí Bastante Sigue por ahí Derecha, derecha ¿El arbolito? Sube por ahí, a ver No sonamos otra cola Sube por aquí ¿Qué voy a ver el arbolito? Tómalo 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 Parece raro Por allí en aquella piedrecilla Abrir ahí Sí, me suena ahí Ahí, ahí La piedra esa No parece haber nada Un cofre que no vamos a llegar en la vida O sí O sí Sí llega Mejor un poco más para el antillo Pero... Pues... Ya llegaremos cuando sea necesario Y ya ¡Oh! Tío, pensé dinero Dinerito bueno Mira, mira, pues allá Espere Mira Creo que ahí Sí, ahí, ahí El molinillo Vale, ya he visto el molinillo Ahí hay el colo Opa, el coli De camino vamos después recto a... A la torre Ahí está Ciervos Venga, corriendo Ciervos Vale Ahí está el molinillo Es un templo Sí Sí Ah, bueno Es el que vamos después de la torre Creo yo La punta Vale Uh, estos son Una mierda Vale 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 Esto no es tuyo con arco Sí Con 3 o 4 flechas Que le haces 3 o 4 flechas a la vez Y haces pan Sí Un aburculo Es un cartel, si. Pero ahora mismo, lo que me interesa es... No, no, es un cartel para que no lo mire. Básicamente. Ah, mierda, hay un bicho de eso. No, no creo que haya. Falta. Por lo menos para llegar. Llego un poquito más alto cuando salta, para tirarse de cabeza. Torre picos, gemelos. No, si es en plan, pa' de levidillas. Es que lo malo del juego es que te penalicen por ir rápido, escalando o nadando. Y no lo entiendo. Realmente. Porque si dice, para disfrutar de las vistas, ¿pero qué vista tiene esto? ¿Sabes? Bien. Y vamos por aquí. Ya. 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 ¿Otra podría? Sí. Vale. Más o menos puedo dos saltos. Antes de despeñarme. Por aquí. ¿Este está al lado, no? Sí. Ya está. Estamos ahí ya. Y así es como se descubre el mapa. Cuando lleguemos allí arriba, hace ta 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 y se descubre el mapa. Vamos. Ahí está. Ya está. Se está transportado. Se está transportado. Un punto de TP. De teletransporte. Le falta la gotita ¿Qué función nueva? Oh mira, ya está Por aquí la función Ahora hace pi, 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 pi Así cuando te vas En dirección hacia el santuario No es que esté cerca, que es distinto Porque si está cerca, no pita Vale Y ahora esto se mira Mira por ahí uno Las torres, pero las torres se ven de lejos, así que Eso no importa Eso con una cualidad de monstruos, sí Y yo no veo más, nada Aquí hay minerales Vamos a poner el martillo Toma Ahí está, estos son los que hemos Farmeado antes, bueno, farmeado, buscado antes En el templo que había un par de ellos Toma Mira No Voy a cogerlo Amba Ahí está el templo Bueno, el templo no, el santuario Siempre voy a decir Templo, pero el santuario Vamos a quitar Vamos a quitar La pelotita esta Y Vamos para adentro Lo omitimos porque No vamos a estar aquí esperando Hoy tenemos que hacer 120 templos Dejar la animación No vea Lo suyo es dejarlo un par de veces Un par de templos Después cuando llega a los 20 templos Pues ya está aburrido de ver la animación Justo a tiempo Vale Me acuerdo ligeramente de esta Esta es fácil Creo que aquí conseguimos el gorro De escalada Si Perfecto Si no el gorro no parte de escalada Pero si Aquí algo de escalada El gorrito creo que Sin por lo menos Tiene algo en la cabeza El link Si Aquí algo de escalada Ya No, mierda Pues no Perfecto Ya La Vamos Si ¡Hija! No una más Cago Una menos Ahí está Y ahora Para coger ese cofre Necesitamos hacer Unos chanchullitos Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está esto? Ahí Vamos Vale Perfecto Es como el gorrito de escalada Pero ya parece más campechano No hace falta realmente Porque hay escalera Y listo Santuario en verdad Bastante importante Porque te da gorrito Y nuestro primer símbolo Bueno, no Segundo Se había olvidado A que hemos cogido Mitad del campo A lo random Creo que por este camino Hay una posta Que es un establo Básicamente Donde guarda A los caballos Y esas cosas Creo que Todas las postas Al lado Hay un santuario De esto Para que te hagas Tepes rápido De ellas Vale Y aquí Me acuerdo Que fue Mi primer sitio Donde conseguí Un boomerang De esos bichos Una mierda El boomerang No vale para Está gracioso Una mierda No, es que lo de cinco Creo que Puede ser Pero eso es una mierda Así que Este será mejor Creo que son tres O cuatro O así Ya es mejor El palo De ahí arriba Hay un cofre Ah, los santuarios Están arriba Pero es que Pitarán Seguramente Pidió el palo Sí Oh, se han lanzado Buena No No Este va a prender Fuego Au Mira te ponen Muchos bichos Porque con la Si hubiera usado Fuego Este hubiera sido Más fácil Si, ya está Oh, ha brillado El ojito Un escudo Creo que lo que tengo La lanza Dejamos ahí Es que yo quería La lanza alojadiza No Fuera Escudo Este es mejor Que el que tenemos Así que Amor Vale, no podemos Descarta Las cosas Están dando Y nos podemos Muele Con nuevo Está fuerte Lucha Lucha Está ahí No Ah, ya está Llegó que si no Íbamos A ir a tomar Por culo La flechita Yo escogí Como el de antes Pegar una flecha De fuego Pegarla Y explotar Todo Pero lo he visto Tarde Oh, mira Lo que he dicho Antes El boomerang Que el boomerang Tenemos aquí Las armas Tú mismo Te va Para afuera Y aquí el boomerang Que sirve Para hacer esto Lo lanza Vuelve Y lo tienes que dar A la A Porque si no Da igual No lo coges Espera Ya se usa también Como si fuera una espada Normal y corriente Y tal Vamos a un boomerang A ver Que tal va Ah, mira Lo es de la apuesta Está ahí de la apuesta Y El santuario Tiene que estar cerca Porque siempre hay santuario Cerca de las postes Esa torre Se va a lo lejos Creo que tenía Espinitas De... Que hay que prenderle fuego A las pinitas ¿Esta? Creo que era esa Creo que no fue Esta muy alta Si es la que tú dices Creo que esta es Eh... No, las pinitas son estas No, no, no Había una torre Que tenía espinitas Sí, sí Hielo A mí es verdad No sé cómo Que la tuba Entra ahí Mi tubo Un poquito más alto Llega Volando El santuario Está Aquí El santuario de ajo Con el hielo No pasa Ahí Venga de sombra Y listo Después creo que se le quita la espina Para el santuario Sí, cuando sales Pues este será el santuario Que está cerca de la apuesta Porque está al lado Sí, está el de la apuesta Y ya está Sendero acuático Sendero de Ayúj 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 Ah, mira También podemos poner Por aquí No solo En el agua recta Sino también En las cataratas Esta Es más Que tiene que ir aquí Para eso Sí, mira Ese lo había puesto Para que lo viera Pero este es obligatorio Ah, vale Ya me acuerdo De este ¿Cuál es? No sé dónde está el cofre Hay un cofre Pero yo no sé dónde Porque todo hay cofre Básicamente Allí Ah, vale Tienes que jugar a hacer Caboncitos Sí, sí, sí No se me acuerdo Bueno, ya sabía yo Que había un cofre Por lo cerquita Para tú subirte Sí, sí Después te lo pones Un poquito más arriba Así Y bajando Los campitos Creo que llegó Sí Perfecto Oh Pues no está nada mal Aunque si tiene 50 rupias No está en el juego Es una basura Y se va a morir muy rápido Bueno, se va a morir Se va a gastar muy rápidamente Esto es lo suyo, eh En un sitio de la nieve Enseñaros un sitio Que es el minijuego de los bolos Vale ¿Olé? ¿A la primera? No me lo creo Ah, vale Que en el minijuego de los bolos Conseguís dinero Super fácil Y en muy poco tiempo No Casi Creo que más o menos aquí, ¿no? Sí Rebota, rebota No llega Y listo Tiene minijuego de la nieve Juega los bolos Está perfecto Es verdad Para coger dinero Se puede coger y vender minerales Y eso Nada, nada Minerales no sirven Más rica de los bolos Pero yo cogí mil rupias En cuatro minutos De reloj Ya nos enseñaremos Como fuera de cámara Bueno, fuera de cámara Cogeremos dinero Y nos enseñaremos el sitio Sí Y fuera de cámara Empezaremos a mojarme dinero Porque hace falta mucho dinero En el juego Sí Porque Es un juego muy caro Y no da dinero Porque te puedes comprar tu casa Que uno ve si te vale cara la casa Con todos los muebles Tienes que comprar la casa Que viene sin amueblar Y después tienes que comprarte los muebles Que no ves Tienes que comprarse una puerta Para la casa Miren esas sin puertas Sí Que después es más fácil, ¿no? Porque si no tiene puerta No abre Va directamente para dentro Sí, pero ya que estás de compra Pero es que es más feo, ¿no? En plan Te pueden atracar Como que ya ves tú Si atracan a este La paliza que se lleva La atracadó Si se atracan Mientras lo está No se lleva paliza Lo busca Lo busca Lo encuentra Y un poquito más para arriba Mira, Terry Terry Pasen y ven Guau Ah, que tiene Un guillo vigoroso Lo he comprado Sí, he comprado Sí Cré 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 Esto es para correr más. Bueno, no, para nadar más, creo, ¿no? O para correr en general. Para correr en general. Con las manzanas. Vamos a saquear. Aquí también los troncos, eso. No me cabe, de verdad. La golpe es buena, ¿eh? Veo con el palo este. ¿Vosotros no habéis visto nada? Yo tampoco, yo no me había visto una manzana. Ahí hay una billota. Ahí está el perrete. Las cabras, el niño. Ahí va el niño. ¿Qué te ha pasado, niño? ¿Qué ha pasado? Al tontito este. Estos dos que te dan un tesoro, pero que no lo voy a pagar 100 rupios en la vida. El tío que te explica para comer. Bueno, para comer para la posada y eso. Y este es de la luna, ¿no? ¿Y este qué te dice? Este es de la luna, ¿no? La luna de la carmesí. Ya sé lo que es. Sí, que cuando hay una luna, se regenera a todos los bichos. Yo lo sé. Me ha hecho falta. Y bueno, pues seguimos recto, prácticamente. Si veo algún santuario, pues que esté medianamente cerca. No, quizá tomas por culo de ahí arriba. Aparte que no llego. Pues me desviaré, si no no. Toma. Toma. Ahí. Toma. Toma. Aguado, porque los santuarios están... Aguado, porque el boomerang tampoco es tan bueno. No, porque coge cualquier porquería y se te escapa. Un grillo. Sallo la mierda. Y aquí hay dos caminos. Kakariko. Kakariko, altería. De hecho, aquí tenemos que ir después. Pero ahora, vamos a ir primero. Kakariko, que para eso nos pone el puntito del mapa. Puente de Kakariko. Vamos bien. ¿Y arriba habrá algo? Seguro. Pues no. Jo. Eh. Ah, no. Es que he visto algo que brillaba y digo, es un templo. ¡Ah, mierda! Habéis quimado. Pero por allí sí. Sí, para tirar piedras, para... Ah, para saber. No va a llegar ni de coña. ¡Ya! Ahí hay un colo. Sí. Voy a hacerlo... Con esta roca. No llego, ¿no? No, por ahí no. Oh, oh, espera. Aquí llegaré, ¿no? Sí. Bien. Vamos, mira, aquí se hace para coger el colo ese. Oh, mira. Una cajita. Oh, rubia. Oh. ¿Conorada? ¿Conorada? Sí, sí. No, no te están pendientes de la pared. Ahí está. Y un cofre. Que no sea tan bonito como la rupia. Bueno, 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 bueno. A lo mejor sí. No lo vine. Ah, bueno, claro. Que se ha ido explotando todo. O eso y... Bueno, vamos a subir. Para el puente. Ya está. Ya está. Va. Creo que aquí nos vemos con... Con Golop. Sí, es verdad. Aquí es donde recuperamos sus maracas. Por primera vez. Oye, ya está bien. Oye, por cosas como esta. Pues te voy distrayendo. El juego. Esa es la planta de... Hierba. Hierba. Perule. Que sirve para potenciar los... Platos. Bien, ya está. Bueno, le puedo pedir un momento. No. Que por ejemplo un espadón gordo se lo carga. No, ahí. Un regredo. Un tono de hierba. Pero más que el inventario de recoger porquería infinito. Y después la mitad de estas cosas en verdad no lo uso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahí está el mundo. Sí, lo que está ahí. Eh, loba. Creo que era. Y en inglés se llama de otra manera. Ya. Loba. Amigo. Porchulis. Taló. No worry. Amiguito Voy a rescatar A tus malacas No se vio de nada El sigilo No lo he hecho bien Toma 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 ¿Eh? ¿Qué era el spin to win? ¿Qué más cortado el rollo? ¿Qué más cortado, mijo? ¿Qué más cortado el rollo? ¿Qué más cortado el rollo? Dos lados Sí, sí Joder Ah, vale Pierra, esta es luminosa Una gordo Y esto... Ah, escudo Maracas de ova A los dos años Tocando maracas Y nos ha cansado ¿Qué más cortado el rollo? ¿Qué más cortado el rollo? No 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 Toma, para ti Para mi colega Ya puedo tomar Toma, para ti Alma, alma Que es lo más útil en el juego, en verdad El escudo, en verdad, es que no se te gasta Me encanta este baile Y los arcos tampoco se te gastan demasiado Sí, alma, alma, alma Toma, para ti Nada, nada Creo que no me pones Y darle más semillas Creo que no se puede Jo Creo que cada vez que te lo encuentras Que no está en el bosque Solo son dos mejoras En el bosque ya Son todas las mejores que tú quieras Vamos Maldita sea Estamos al lado de Kakariko, ¿ya? Creo Ahora cuando voy a entrar Kakariko No entres muy rápido Hay un escarabajillo dorado siempre en la puerta ¿Qué va a hacer? Me ha primitive B у No entres muy bien Maldita sea No se me ha venido ¡Oh! Ahí ¡Cámonos! ¡Ahí! ¡Espérate! 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 Está ahí al lado del... ¡Arrraba! ¡Arrraba! Terminada. Terminada. No. Salga. A un sentido cercano. Estará por ahí arriba. ¿Lo puedes...? ¿Dónde está el escalón? Debe estar en la parte izquierda. Ahí está, ¿lo ves? Vale, ya está. Siempre está. ¿Y podríamos cortar antes del terapústula, carico? Sí, pues dejarlo ahí. Siempre estaría el cabrón. ¡Aja! No, hay que subir. ¿Qué es lo que brilla ahí? Una flecha. No hay flecha. No hay flecha. Me pido que no hay flecha. Me pido que no hay flecha. ¡Vamos con la flecha! ¿Pandó? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? No hay que escalar por aquí. Vamos a poner escalar. Bueno, da igual. El siguiente capítulo estaremos ahí arriba. Y habremos cogido las flechas. Y ya el siguiente capítulo también. Pues hubiéramos ido a cacarico y veremos que nos espera en cacarico. Así que lo dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más Legend of Zelda. Pero tú de guay. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!